hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una noticia y lo primero recordaros que tenéis hay un link de referidos que os da un 20% de descuento en comisiones para las operaciones que hacéis dentro de bainance así que si queréis abrir una cuenta en bainance ese es el mejor link que vais a encontrar la gente no sé si entiende bien lo de las comisiones porque he visto alguna pregunta en los comentarios que dicen como que es donde tengo puedo comprar con ese 20% de descuento 20% de descuento en las comisiones no en el precio que compres tú pagas el precio y las comisiones que te cobran en vez de cobrarte el 0,10% pues te devuelven un 20% de esas comisiones bien vamos con la noticia una noticia también importante hoy a pesar de que es fin de semana pero nos dice que morgan stanley estaría considerando invertir en bitcoin a través de uno de sus brazos de inversión otra empresa más que se une a la adopción institucional de las criptomonedas en el caso de morgan en stanley no es una cosa que sea nueva porque ya conocemos también desde hace tiempo que había entrado a través de micro strategy comprando una participación muy importante en micro strategy y ahora pues parece ser que quieren invertir también a través de un otra empresa filial directamente en bitcoin dice que de acuerdo con una noticia de bloomberg de esta mañana morgan stanley es la última gran institución financiera que se plantea invertir en bitcoin citando a personas con conocimiento del asunto la noticia dice que con interpoint global una filial de morgan stanley investment management con 150 mil millones de dólares en activos bajo gestión está analizando si la criptomoneda sería una opción adecuada para sus inversiones el sitio web de morgan stanley describe a esta empresa filial como un fondo especializado en inversiones cuyo valor de mercado puede aumentar significativamente por razones fundamentales subyacentes el fondo ha subido un 72,7 por ciento en lo que va de año o sea que es un fondo que arriesga bastante porque si no no hubiera obtenido esa rentabilidad no superando significativamente las ganancias del índice msci all country wall net que son del 16 por ciento esas ganancias por lo tanto es un fondo que está acostumbrado a operar con activos seguramente volátiles y de riesgo porque por eso tiene esa rentabilidad y por tanto tiene pinta de que el bitcoin pues sí que es muy probable que entre en esa cartera no nos dice que eso que morgan stanley lo que hemos dicho al principio ya había invertido directamente en micro estrategia y en enero comprando una participación del 10 por ciento cuyas acciones se han disparado y su ceo se ha convertido en un icono de bitcoin desde que anunció una inversión estratégica en bitcoin el año pasado ya sabemos que michael sailor ahora mismo es el que más está apoyando la adopción de bitcoin entre las empresas americanas morgan stanley no es la única institución bancaria de renombre que quiere involucrarse con las criptomonedas en sus llamadas de ganancias del cuarto trimestre tanto jp morgan como visa reafirmaron sus planes de mantener los servicios de pago con criptomonedas y los representantes de ambas empresas expresaron su interés en una en un mayor desarrollo si los clientes y las condiciones del mercado lo exigían y esto lo hemos comentado también recientemente la noticia esa de jp morgan también que andaban diciendo que posiblemente adoptarían también el bitcoin así que bueno siguen siendo noticias positivas vemos que en el precio tampoco es que se note demasiado estamos en una zona de consolidación consumo de tiempo hasta que no se acabe la oferta en esos niveles pues seguirá estando el mercado así seguramente la presión vendedora vendrá por parte de los mineros que están teniendo unas ganancias extraordinarias están aprovechando esa esa oportunidad que tienen ahora de vender a precios altos pues para seguramente realizar nuevas inversiones y tener mayor capacidad de minado en el futuro todo eso es se retroalimenta si los mineros venden para comprar nuevos nuevos equipos de minería esos nuevos equipos de minería más potentes aumentan la seguridad de la red que aumente la seguridad de la red hace que los precios también aumenten y es una cosa que se va retroalimentando una y otra vez así que bien eso por una parte esa noticia que es muy positiva y bueno ahora vamos con el mercado como lo tenemos bueno vemos al bitcoin que ha estado bastante estable ha hecho más o menos lo que teníamos previsto no ha llegado a bajar tanto como pensábamos porque nosotros pensábamos que igual llegaba otra vez a los 45.600 45.900 es lo que decíamos a la mañana y el mínimo de día del día se ha quedado en 46.200 un poco lejos de esa zona que pensábamos que podrían ser los mínimos pero bueno da igual el movimiento está siendo de consumo de tiempo como decíamos no se ha movido de ahí de momento y hasta que no salga de esa zona de consolidación no habrá actividad en el mercado la actividad ahora mismo está en las al coin que a la mañana en algunos casos había bajadas fuertes otras aún se mantienen en positivo las que se habían quedado muy rezagadas pues hemos visto subidas muy fuertes por ejemplo en das en etc caso alguna de estas que se habían quedado muy muy atrás cuando suben esas ya dijimos que eran las últimas fases del movimiento o sea que ya estamos muy cerquita del final del movimiento alcista de las al coin contra el bitcoin recalco contra el bitcoin porque no digo que en dólares vayan a caer digo que contra el bitcoin posiblemente esté terminando el movimiento alcista no sé si contra los dólares van a caer o no lo que sé es que se van a comportar peor que el bitcoin enseguida no va a tardar mucho tiempo pueden tardar dos o tres días pueden tardar dos o tres días pero se van a comportar peor seguramente para finales de febrero y seguramente parte de marzo también cuando comentábamos la primera vez que ya habíamos llegado a unos niveles de euforia bastante altos en las al coin pues fue hace ya unos días tres cuatro días cinco no sé exactamente ya decíamos que todavía podría alargarse algunos días más que evidentemente el pico no lo vamos a saber nunca pero hay que ser prudente y ahora mismo pues hay que ir liquidando casi todas las posiciones que se tengan en al coins si se tiene algunas pues tiene que ser en valores que no se hayan revalorizado demasiado los que se han quedado atrás que son los que vemos que se están comportando bien y poco porcentaje de la cartera en realidad así que bueno eso es un poquito la la conclusión que sacamos de lo que está pasando en el mercado la euforia es palpable en la sal coin ahora mismo cualquiera e incluso si tiras si pones en la mesa unas bueno en la mesa no si coges unos papelitos y en esos papelitos pones el nombre de 10 monedas o 15 las metes en una bolsa sacas cualquiera de esos papelitos y vas a ganar dinero y en el mercado eso no es así o sea no se puede ganar el dinero tan fácil entonces estamos en una época muy peligrosa cuando el dinero se gana muy fácil es cuando más fácil se va a perder la gente sigue diciendo no pero si siguen subiendo sí hasta que paran de subir y se pegan el castañazo así que mucho cuidado porque estamos en ese momento peligroso del mercado en el que hay que tener los pies en el suelo y no dejarse llevar por la euforia el que se deja llevar por la euforia acaba perdiendo todo lo que ha ganado en este tramo alcista tan bueno que hemos tenido desde finales de enero cuando había que haber comprado era cuando estábamos venga a decirlo en diciembre estábamos diciendo para el año que viene seguramente habrá un buen movimiento a principio de año hay que comprar los precios son baratos sigue cayendo pero hay que acumular 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 ahí era la época de acumular no ahora ahora todo el mundo está eufórico y dice y ahora cuál compro y ahora cuál otra compro y ahora que he vendido esta cuál otra compro no ya no es momento de eso es momento de he vendido con ganancias me espero que tengo otras todavía abiertas bueno eso está bien pero pensando en cerrarlas y si las vendes no compres otra porque al final te vas a quedar enganchado si estás siempre metido en el mercado las caídas te las vas a comer las caídas te las vas a comer y en el bitcoin te lo puedes comer las caídas tranquilamente porque el bitcoin se va a acabar recuperando pero en la salcoin tú no sabes si se van a recuperar hay algunas que se recuperen y otras que no o que tarden muchísimo tiempo en recuperarse como estamos viendo que ha pasado después de las caídas que hubo en el 2018 que hay muchas que están muy lejos de sus máximos históricos por lo menos contra el bitcoin muy lejos de los máximos que marcaron contra bitcoin es decir desde los máximos del 2018 el que haya estado holdeando altcoins ha perdido muchos atosis posiblemente alguien que haya tenido un bitcoin invertido en varias al coin en los máximos del 2018 ahora mismo en vez de tener un bitcoin tiene pues posiblemente 0,2 o 0,15 así tranquilamente teniendo una cartera de altcoins diversificada en 10 o 15 altcoins un bitcoin diversificado en 10 o 15 altcoins en el año 2018 cuando marcamos los máximos ahora serían 0,15 bitcoin seguramente habrías perdido 0,85 bitcoins igual en dólares estás igual o mejor que lo que estabas en 2018 pero eso no te vale de nada has dejado de ganar un montón de dinero por no tener el bitcoin en vez de la salcoin bien bueno el mercado parece que sigue estable nos hemos chocado otra vez con la resistencia de los 42 47253 si en algún momento pasa esa resistencia iremos hacia la zona de 48100 de nuevo pero da la impresión de que todavía vamos a estar un poquito por debajo de ese nivel vamos a ver las algo en cómo tenemos hay de todo ya veis las que se habían quedado un poco atrás estos días como one inch que se había quedado muy atrás están recuperando un poco decíamos que pudiera hacia la zona de 14.000 incluso un poquito por encima puede todavía llegar ahí es una de las que podría ave está empezando a perder un poco posición no ha perdido todavía el soporte fijaros está aquí en esta zona de los 10.475 mientras no pierde esa zona podría haber un rebote hacia la zona de los 13.000 pero si pierde esa zona empezará a haber movimiento bajista y estamos ahí en la cuerda floja cardano también está retrocediendo ya estos días un poco desde que marcó el máximo que llegó a estar en 2000 110 o sea en el marco máximo es 2110 ya ha caído bastante ahora estamos en 1900 y bueno es un 10 por ciento de caída y está un poquito ranqueante ya vemos durante el día que ha estado por debajo de 1800 y la cosa ya empieza a estar un poquito en las últimas yo creo no bueno ají que la hemos estado observando estos días vemos cómo sigue con esa subida espectacular 42 por ciento evidentemente ya no es momento de estar ahí es momento de salirse coger los beneficios y esperar a otra ocasión mejor algo eran recupera casi todo lo que había perdido durante la mañana últimos esfuerzos que están haciendo las al coin ya os comento que no le puede quedar mucho al mercado pero en este caso ha habido un rebote muy fuerte mañana caía bastante ha llegado a estar por debajo de los 3000 y desde ahí casi 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 otra vez llega a los máximos vamos a que más hay por aquí bueno a nkr que está muy parada parece que empieza a arrancar un poco también a nt se ha quedado un poco estancada cerca de la resistencia de los mil quinientos cincuenta vamos a ver qué más hay por aquí como tenemos arpa por ejemplo arpa ha roto la resistencia que tenía en los 84 y bueno se ha comportado bien pero ya os digo estos días posiblemente retroceda hacia la zona de los 83 de nuevo a ir swap retrocediendo ayer tenía un buen día hoy parece que quiere cerrar por debajo de los 720 aún le puede quedar un poco de recorrido pero ya no mucho las monedas del atlético madrid subiendo un 31% ayer ya se activaban hoy vuelven a marcar otra subida importante atom un 4% de descenso no es mucho puede atacar los 4.700 desde esa zona todavía pero son los últimos ya os digo los últimos movimientos o sea no esperéis tampoco ya mucho más porque el que va apurando hasta el final se puede quedar pillado audio también tiene potencial de ir hacia los mil 72 como mínimo lo que pasa que no acaba de arrancar es moneda poco líquida entonces en cuanto entre un poco de dinero va a subir rápido pero le está costando band también corrigiendo un poco el mercado estaba un poco peor a la mañana ahora por lo menos están recuperando bastante básica tensión toquen también ahí en esa zona de resistencia luchando con los 1300 no está mal bitcoin casa empieza a subir ya lo notábamos ayer que quería romper esa línea bajista vimos como al final cerró por encima vuelve a subir esto es señal lo que os he dicho cuando suben ya estas monedas que ya están bastante no sé cómo decir bastante ignoradas por el mercado durante tanto tiempo cuando empiezan ya a subir es mala señal subidas además fuertes ya porque en dos días ha subido mucho suele ser ya el final del movimiento vainan se mantiene bastante fuerte pero da la sensación también que tiene un poco cansancio en esa zona bx también ya disparadísima en unos niveles que no creo que avance mucho más bitcoin cas sv típico también que cuando sube bitcoin cas sube bitcoin cas sv y también movimientos ya finales seguramente también sube bitcoin goal hemos visto que subía bitcoin diamon bueno movimientos ya de monedas que es el final del ciclo que está bajando hoy no mucho todavía no ha roto resistencia no ha roto tendencia todavía no tardará mucho en hacerlo seguramente la veremos enseguida en la zona de 270 o incluso 210 chr buen comportamiento parece que quiere volver a subir un poco chilis también bien las monedas de fútbol están comportándose bien no es una subida muy fuerte pero si cierra por ahí arriba hay posibilidades de que se vaya poco a poco hacia la zona de 100 esta puede desmarcarse un poco de una posible corrección de las monedas porque ha estado muy castigada porque las monedas de fútbol no se movían mucho y ahora se están empezando a mover o sea que puede tener todavía recorrido compound 3% abajo de momento está en la tendencia alcista pero ojo porque está empezando a tener síntomas de perder esta línea y de perder este soporte que tiene aquí que nos ha dejado y marcado que lo voy a poner y si pierde este nivel a precio de cierre los 9 mil 751 puede caer bastante voy a quitar los otros niveles porque son antiguos nos vamos a quedar con esa resistencia soporte más cercano y este otro que también está aquí que son más importantes bien conti bajando un poco también normal puede ir hasta la zona de 220 incluso los 258 son primer soporte pero lo podría perder y caer hasta la zona de 220 cts y también cayendo bastante llevaba una subida tremenda con una noticia que tuvo un acuerdo con el ron y parece que ya se le ha pasado un poco la euforia a ver qué más hay por aquí bueno das ha sido una de las protagonistas del día ya veis hasta dónde ha llegado después de haber estado pues bastante muerta durante los últimos tiempos no seguimos vamos a ver qué más hay por aquí digibyte no termina tampoco de romper los 140 con claridad si subí si subiese por encima de los 140 podría llegar hasta la zona de 160 de momento se queda un poco ahí enganchada día ha llegado hasta los 7030 le queda un poquito más para llegar hasta la resistencia de 7500 no ha llegado todavía no sé si le quedará fuerza para hacerlo dos vuelve a mostrar un poco de debilidad después de la vela de ayer que fue buena marcó máximo pero no termina de arrancar tampoco con mucha fuerza dogecoin se va desinflando poco a poco está quedará irá quedando poco a poco en el olvido irá cayendo 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 y dentro ya os he dicho dentro de un mes y medio pues está por 50 con suerte con suerte 50 estará mes y medio yo le doy pues eso para finales de marzo finales de marzo más o menos por 50 andara el ron 4% abajo yo creo que necesita corrección necesita una buena corrección porque la subida ha sido muy fuerte no estaba muy bien y para aprovechar este tramo pues bien pero ahora ya me parece que ha pasado ya se ha pasado un poco de su vida y ya debería corregir un poco él mantiene esa subida después de la ruptura de los 498 todavía podría subir bastante más está así que lo podría hacer porque es cuestión de que entre dinero en un momento y en una hora te puede hacer una subida hasta 700 750 incluso más porque estas monedas son así no tienen mucha liquidez y en cuanto entra un poco de dinero pues se disparan ellos también buena subida hoy de momento un 13 por ciento tiene esa resistencia en la línea de tendencia más o menos en la zona de 1200 vamos a ver si es capaz de llegar de momento yo creo que ahí ya lleva una buena subida por hoy e cerium pues como estos días de atrás sin moverse de esa zona de los 0 0 38 56 por debajo de los 0 0 39 52 no es buena señal que esté ahí porque ha perdido el mínimo relativo anterior y eso nos está empezando a marcar máximos y mínimos de crecientes en teoría o sea que si no recupera los 0 0 39 52 pues mal mal asunto efe subiendo a pesar de que está ya en unos niveles un poco un poco ya peligrosos para mí me ya son peligrosos después de haber subido desde la zona de 170 pues imaginaros en 550 no está muy muy bien como para entrar no bueno aquí tenemos una subida de firo firo era como se llamaba xzc creo era xx xzc se cambió de nombre y bueno estaba ahí oscilando estos días en en una zona de entre los mil setenta mil doscientos y ha salido a la alza ahora con fuerza una subida del 31 por ciento también es de las que suele moverse siempre al final del movimiento lo recuerdo por otros por otros momentos de mercado no flm continúa fortísima fijaros que subidón lleva desde la zona de los mínimos cuando salió de los 446 pues eso pues por tres casi no a ver qué más hay por aquí grt también mantiene el tono positivo pero también está pidiendo una corrección a gritos hacia la zona de los tres mil posiblemente bueno aquí tenemos gif tú también subiendo un 20 por ciento otra que ya está saltando y que son de las últimas que quedan por moverse a ver qué más hay por aquí y cx también llega hasta la resistencia bueno la pasa en realidad la resistencia de los 3.151 ahora mismo ahora de soporte pero también bueno se ha pasado bastante de su vida y otra otro 10% adicional está comportándose también muy bien qué más tenemos y o tx que me han preguntado por ella creo pues ha roto la resistencia a los 49 ahora está corrigiendo un poco es posible que vuelva a apoyarse ahí en esos 49 no sé si también me habían preguntado por yo ese te la voy a comentar por si acaso también rompiendo la resistencia de los 66 subiendo todas las monedas muy poco líquidas especulativas y es lo que lo que sube en las últimas fases de de un mercado alcista no las monedas más especulativas son las que suben al final y suele ser el final del ciclo por eso por eso os lo comento más que nada para que estemos atentos a eso cava también comportándose bien acaba aquí la tenemos ha llegado a los 11.775 le puede quedar todavía un último tirón importante porque si rompe estos niveles pues puede saltar hacia la zona de 14.200 caiver network se ha quedado muy atrás comparado con otras esos 4485 podrían ser un buen punto para entrar y además podría comportarse un poco a contracorriente por eso porque se ha quedado un poquito atrás pero tampoco es que me fíe demasiado pero imaginaros tenéis estáis cerrando casi todas las posiciones tenéis prácticamente todo en bitcoin pues meterle un 1 o 2 por ciento a caiver network ahí esa zona no es no está un poco muy arriesgado no ksm que es la moneda de dot pues la vemos que está ahí en los máximos también y le cuesta también como a dot no da la impresión de que vaya a subir mucho más link ha reaccionado hoy ha roto esa línea de tendencia bajista ha llegado hacia la resistencia que más o menos tenía en los 72.000 de hecho ha tocado 73.458 y todavía podría tener incluso un impulso adicional si mañana el mercado se lo permite hacia la zona de 76.000 se había quedado muy atrás comparado con otras muy muy atrás y bueno estos dos últimos días han sido bastante positivos light coin también subida muy fuerte un 15 por ciento contra bitcoin no me lo esperaba desde luego pero que suba también light coin esto pues es también significativo es como lo de bitcoin cash y bitcoin cash sv y das y todas estas no un poquito preocupante para la posible finalización del movimiento artista matic un 6 por ciento abajo parece que empieza también a corregir lleva ya varios días ahí en esa zona de máximos sin poder seguir subiendo maná sí que en cambio tiene buena subida rompe la resistencia de los 670 y bueno desde que salió rebotando en la zona de 508 la subida ha sido espectacular ha llegado a subir un 50 por ciento más de un 50 por ciento en algún momento ha dado buenas opciones maná también vamos a seguir bajando un poco a ver que hay más por aquí bueno ya veis monedas poco líquidas como nk como nas subiendo mucho nas que es nebulas fijaros que gráfico tiene con mechas increíbles por la poca liquidez y ahora sí que está subiendo también mucho estos últimos días pero ya es el final no nk también lo mismo un 24 por ciento contra de serio no lo tengo contra bitcoin pero bueno contra serio en un 24 por ciento rompiendo una resistencia todavía puede tener mañana subida hasta la zona de 206 pero también es ya el de las últimas no neo también un 13 por ciento parecía que estaba muy floja y parecía que iba a caer y sin embargo pues ha salido al alza también con fuerza y puede ser también ya el canto del el último canto del cisne no ogn no termina de salir de esa situación de de consolidación si superase los 900 y en concreto también la zona está que dejó aquí con estas velas de los 950 podría lanzarse otra vez al alza con fuerza romper esos mil 107 e irse hacia la zona de 1400 en el momento se ha quedado ahí varios días estancado o mi seguido buena subida se había quedado también estos días un poco atrás y comentábamos que tenía potencial y está cerca ya de llegar a esa primera resistencia importante que es la zona de 1700 1710 incluso podría llegar hasta este nivel de por aquí que son mil ochocientos cuarenta y dos vamos a ver qué más hay por aquí bueno tenemos muchas subidas como veis tenemos ontology gas subiendo un 18 por ciento otra que se había quedado atrás y estos días había roto la resistencia sin mucho impulso y hoy ya por fin sube ontology también vuelve a tener su vida muy importante hoy recuperando también la zona de los doscientos sesenta y nueve el siguiente objetivo sería este nivel de los trescientos setenta y tres vamos a marcar lo hay qué más a esto le puede quedar un par de días o tres no no digo que no le quede todavía algo pero yo no me la juego por apurar el último la última subida no me la juego desde luego pero un ocho por ciento de su vida también y ya llevaba varios días seguido subiendo y la hemos estado comentando aquí power ledger que se había quedado también muy atrás ya lleva también una buena subida a los últimos días rompiendo resistencia bueno ya veis paris saint germain subiendo también un 9 por ciento kqc otra que se ha quedado muy atrás y que empieza también a recuperar qlc sigue con esos movimientos alcistas que le pueden acercar a esos ciento setenta y tres qsp también con ganas de romper los ciento cuarenta y nueve qtun consolidando y posiblemente para ir hacia la zona de los mil novecientos de nuevo vamos a ver qué más hay por aquí bueno tenemos a riz mejorando un poco también sigue manteniendo ese movimiento alcista aunque le está costando arrancar realmente con una vela fuerte como han hecho otras estos últimos días ha dado una buena subida ahora yo creo que habría que esperar otra vez correcciones hacia la zona de mil setecientos rlc rompiendo la resistencia de los cuatro mil doscientos esta sí que es de las que se había quedado atrás y todavía puede pegar una buena subida hacia la zona de seis mil quinientos en un par de días si le permite el bitcoin un par de días de tranquilidad todavía de las que no había hecho mucho rose hoy se va un poco para atrás se ha quedado ahí en esa zona de 255 no termina de romperla con claridad pero si la rompe yo creo que puede puede saltar incluso el 300 de golpe porque en el momento que coja un poco de fuerza ahí la última resistencia puede durar muy poquito la que está muy fuerte últimamente es rsr la volvemos a tener con subidas y en pocos días ha pasado fijaros desde 85 86 80 y 87 hasta un máximo que ha tenido hoy de 167 o sea casi un por dos en cinco días runa en cambio ya está de capa caída ya vemos como lleva corrigiendo varios días es que tuvo algún evento que es el que le hizo subir tanto y una vez que pasa el evento pues las monedas se quedan un poco desatendidas por los inversores y por eso se producen estos movimientos de retroceso o de enfriamiento no del movimiento raven que alguien me la pidió que la siguiese pues sigue subiendo ya veis no es una moneda que me guste especialmente pero como está todo especulativo pues todo sube hasta monedas que no valen para nada pero pero al final el dinero busca monedas que no se han movido mucho y entra ahí no con todo bueno aquí tenemos una subida también muy fuerte de sky un 78 por ciento es otra moneda que la habían pumpeado hace unos días a los que movimiento habían conseguido hacer y que ahora este movimiento parece un poco más legítimo y la están volviendo a subir un 78 por ciento sol también corrigiendo y con pintas de ir hacia la zona de los 14 mil 800 de nuevo estratis se frena también en esa resistencia debería estar haciendo una subida mejor después de haber hecho ese escape ayer pero parece que no hay mucha fuerza cuando no hay tanta no hay mucha fuerza es mejor salir de ahí este x sí que ha roto con fuerza los 1372 pero cuando se acerca a los 1700 que es el nivel clave pues otra vez vuelve para atrás sus y que alguno me la ha pedido también la vemos como ya tiene rota esa línea de tendencia alcista como ha hecho una vuelta esa línea de tendencia prácticamente la llegaba a tocar hace dos días y ahora parece que empieza a ir otra vez hacia abajo teta 13% de subida recupera esa línea de tendencia al final el mercado ha sido más fuerte y la arrastraba al alza estaba en posición para haber caído y como el mercado sigue subiendo y sigue subiendo pues al final ha terminado por subir tomo chain también rompiendo la resistencia de los 4600 parece que quiere cerrar por encima si lo consigue puede todavía subir un poquito más hacia la zona de 5500 o incluso un poco más tron también subiendo lo que decía cuando empieza a subir tron también mal asunto y ya lleva varios días subiendo todavía no ha hecho una vela muy fuerte si la vemos subir ya mañana hacia la zona de 160 pues mejor salir del mercado corriendo ya no un fi ya está muy cansada va dejando mechas por arriba eso es ganas de querer corregir enseguida uniswap parecido que el gráfico que acabamos de ver de cuál era de no sé cuál era uno que acabamos de ver que tenía la línea de tener a sus y swap sí eso es muy parecido que el gráfico de sus y swap tiene aquí también una tendencia alcista una línea de tendencia alcista perdida ha hecho un pequeño una pequeña vuelta y parece que quiere volver a caer bet ha tenido también una subida muy fuerte estos días pero parece que ya en esa zona ha empezado a cansarse estos movimientos especulativos no van a ningún lado desde luego no es ninguna tendencia alcista ni para nada movimiento especulativo punto romper resistencias vale pero luego esto se desinfla y vuelve al nivel donde ha salido vip también queriendo subir después de que tuvo también un pumpeo como hemos visto en la otra en sky pues esta también parece que quiere tener movimiento legítimo de subida wabi acercándose a la resistencia de los 558 parece que ahí va a tener complicaciones para pasar one chain ahí sigue subiendo no sólo ha llegado a los 1992 que decíamos que podía llegar sino que ya ha pasado está en 2044 waves en cambio se ha quedado un poquito estancada comparado con esta es verdad que está subiendo que ha roto resistencias pero no parece que tenga demasiada fuerza no da la impresión por lo menos de tener demasiada fuerza w rx un 17 por ciento de subida poco a poco también va mejorando walton chain ha tenido una subida espectacular estos dos últimos días ha llegado a estar en 390 y ahí se ha frenado y retroceder un poquito estelar 4% de subida ya empieza a aflojear un poco también había estado muy potente pero pero parece que empieza a aflojear un poco monero 20% de subida otra que estaba muerta y que ha resucitado como das y como zk como veremos ahora también ripple en cambio pues una subida pequeñita del 1% no parece que vaya a ir muy lejos tezos se mantiene en la zona de los 1100 es de las que ha subido menos entonces todavía podría tener un poco de recorrido zk es un 23 por ciento pues lo mismo que os he dicho de das y de monero todavía podría tener también un poco de recorrido al haber sido tan tan castigada y de las últimas en subir pues le puede quedar todavía algo orizen subida del 20 por ciento también esto ya es pasarse mucho de la raya pasarse mucho de la raya cílica buena subida también del 26 por ciento otra que es totalmente especulativa entonces bueno cuando estamos viendo ya estos valores así es lo que digo hay que empezar a huir del mercado y zrx un 2,26 por ciento se mantiene ahí en esa zona pero con la intención seguramente de bajar a apoyarse en los 3.289 vamos a ver bitcoin como lo tenemos ahí lo estamos viendo en el gráfico de vainas con un con 47.000 vamos a poner el diario 47.016 ya veis en esa zona de consolidación podría bajar un poquito como decíamos a esa zona de 45.600 45.800 o incluso un poco más abajo y después podría continuar con el movimiento cista o sea que todavía le quedan unos días aquí estamos al día 13 decíamos que hasta el día 18 todavía podríamos estar esperando movimiento lateral son cinco días más vamos a ver qué ocurre yo creo que sí que puede ocurrir eso y bueno aquí estamos viendo fijaros los ethereum classic subiendo un 44 por ciento un 45 esto habla de la locura que está allá el mercado cuando ethereum classic está subiendo un 45 por ciento es que es para coger y salir de ahí corriendo pero pero rápidamente cuando una moneda que no vale para nada está subiendo un 45 por ciento y estamos viendo todas esas monedas que estaban totalmente olvidadas subiendo lo que estaban subiendo esto es que no le quedan muchos días ya al mercado en esta zona que le pueden quedar tres o cuatro días vale sí pueden quedar pero para enganchar más a la gente no para o sea que mucho cuidado ahí que está muy peligroso y nada más espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana